Bueno, hemos tenido un hecho ahí con un soberano de fuego como Andrés Luis. El hecho se suscitó ahí en la calle Suipacha, con un señor Ledesma Víctor, en compañía de su hermano Sergio. Quieren entrevistar a un tal sujeto apodado como Anchoa. Bueno, por situaciones que todavía se tratan de establecer, se produce este otro sujeto, lo ataca con un arma de fuego, impacta en el vehículo que venía del Ledesma, y con un herido de arma de fuego que sufre el hermano Sergio. Lo mismo, lo trasladan ellos mismos hacia un centro asistencial y luego vienen a hacer la denuncia acá a la Unión Judicial de la Falda. ¿Cómo sería el estado de salud de esta persona agredida? No, ahí no más, se le dio de alta. Si bien tenía una herida de arma de fuego que no comprometió a ningún órgano vital, sería en la zona de la espalda, cerca de la nuca. Recibió curaciones y se lo envió a la casa. ¿Comisario, esta persona apodada de la Anchoa estaría detenido? No, hoy en la mañana estaría presentándose en los tribunales de Koskin. Se realizaron allanamientos en procura de él y del arma, y no, por resultado negativo. Bien, ¿había testigos en el momento, comisario? Sí, había testigos y han quedado citados. Y algunos identificándolos para que se venga a declarar. ¿Habría algún inconveniente personal entre ellos, reclamo de algún tipo de deuda, algún elemento o algo así, comisario? Eso es lo que estamos tratando de establecer, que no lo han manifestado el danzico al momento de la denuncia. Bien, ¿esto está registrado en la Fiscalía de Koskin? Así es, sí, así es.